¡Las Diamonds! ¡Eeeeh! Y aquí está la belleza, la sensualidad de la Simon Girl Llega, llega una de las nuevas integrantes de la Simon La angelical diabólica de Nena Y aquí va llegando también, la virginal insaciable, es la guapísima Alicia Después, llega la más pequeña de las Diamond, tan solo 18 años recién cumplidos, hace como 10 La guapísima, la inocencia interrumpida de Ingrid ¡Ay! ¿Quién interrumpió la inocencia? Directamente desde Bustamante, Nuevo León Aquí está la exuberante, la rubia despampanante Ella es Katy, Katy Wilkinson Desde Chichen Ita por el mundo Y por último, la líder de esta agrupación La sensual, la carismática, la guapísima... ¡Ya! ¡Nina! Hoy me está fallando el Wi-Fi y el Bluetooth Pero aquí está Karina bailando para todos ustedes Y ya son las Diamond Está más tantito, más tantito, porque estoy advertido ¡Aquí está! ¡Karina! ¡De las Diamond! ¡Oh! 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 ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Y ya! ¡Son las Diamond! ¡Las Diamond Girl! ¡Ay! ¡Diamond! ¡Diamond! ¡Diamond!